Hoy es el día, y oh, qué tanto hemos esperado para que llegue este gran día. Estamos en fechas de San Diego Comic Con, y en esta época del año es cuando hay más información sobre cortos, películas y sobre todo, series animadas. Y hoy hablaremos sobre una en especial, Infinity Trail. Este primer capítulo a la hora que lo estoy subiendo aún no está subtitulado, pero cuando ya lo esté lo dejaré en la descripción, así que atentos. Justo este mero día, Cartoon Network compartió una cuenta regresiva para el cual sería el estreno exclusivo de este primer capítulo en YouTube. Y efectivamente salió, y todos estamos muy emocionados a la hora de verlo. Pero al concluirse el capítulo, de una manera drástica lo borraron, y en serio esto está muy extraño. Así que como hice con Amphibia, esta serie le haré un pequeño primer vistazo del primer capítulo, y hablaré sobre la gente que trabajó detrás de la misma. Pero lo segundo ya lo hice, en un video que puedes checar ahora mismo. Así que analicemos este capítulo y comencemos. Antes de comenzar el episodio aparece Wanwan dando la bienvenida a la premiere del directo de Cartoon Network. El episodio comienza el día 22 de noviembre, con Tulip caminando y hablando con su mejor amiga Makila. Sobre cómo este es el último día de ella y que se irá a Wisconsin, en el campo de diseño de juego, en Oshkosh. Y también sobre el primer juego que Tulip programó, inspirado en Space Invaders. El cual ella le mostró a sus demás compañeros, incluyendo a Makila. Luego al llegar al hogar de Tulip, Makila le pregunta respecto al divorcio de sus padres. Cosa por el cual Tulip no se siente cómoda, y se va a su casa de manera frustrada. Ella al entrar tiene una breve conversación con su mamá. Al subir las escaleras vemos un cuadro de la familia de Tulip, con un primer vistazo de su padre. Para después hacer una transición al cuarto de Tulip. En el cual se pueden ver muchas cosas, pero se destaca un certificado de una odisea científica de mejor hipótesis aprobado. Y de lado un volante del campo de diseño de juego de Oshkosh. Y abajo tiene unas notas respecto a una cuenta regresiva de cero días, para terminar el primer juego de Tulip. Ella llega y se sienta en su escritorio, para realizar pruebas y terminar de programar su juego. Hasta que logra que funcionen las primeras mecánicas de movimiento de la nave. También en su cuarto podemos ver un cuadro de su mejor amiga Makila. Una pequeña torre Eiffel, una bandera de un equipo de las ardillas, entre otras cosas. Su madre la vuelve a llamar para darle la mala noticia de que no podrán llevarla a Oshkosh, por un inconveniente con su padre. Y en sí, el contrato y todo ya estaba planeado. Lo único que faltaba era que Tulip llegara a Wisconsin. Este tipo de cosas suelen pasar todo el tiempo, pero... Tulip, en vez de ser paciente y ver qué se puede hacer, decide de manera impulsiva escapar de su propia casa y llegar a Oshkosh por su cuenta. Así que se prepara y se embarca en su caminata de varios kilómetros hacia Wisconsin. 300 kilómetros no es una carrera rápida. Y al llegar la noche, Tulip se encuentra con un tren en medio de la nada. El tren marca el destino de Oshkosh. Oh, pero qué coincidencia. Y Tulip de manera dudosa decide entrar, para ser seleccionada por un portal verde. El cual la transporta al primer vagón, en una zona bastante similar a donde se encontraba ella. Todo nevado y con muchos muñecos de nieve. Y tiene su primer encuentro con Wanwan. Un pequeño amigo robot esférico. El cual tiene dos personalidades totalmente diferentes. Una alegre y positiva, como si fuera un tigre. Y otra triste y pesimista, como si fuera un Igor. Tulip se emociona al enterarse de que se encuentra en un tren bastante peculiar. Y se va corriendo el siguiente vagón. El cual parece ser un cuarto de cuadrícula que crea cubos por cada paso que des. Bastante similar al diseño de un juego de 8 bits. Y aquí es cuando todo comienza a ir relativamente mal. Tulip al tirar su guante derecho, ve en su mano un número extraño. El famoso 115. El cual da puente a muchas teorías de parte de la gente. Pero que no hablaremos esta vez. Ellos salen del tren para observar lo desolado que está afuera. Un inmenso desierto con una gran tormenta. Donde no parece haber señales de vida. Y vemos como se abre entre las nubes algo extraño. Que desata un rayo y que ¡Oh por Dios! ¡Ha matado a una persona! Esto sí se está poniendo oscuro. Nah, no sé. Pero aquí hay una pequeña teoría. En sí, no sabemos todavía lo que le sucedió a esa persona. O a los demás seres vivos que se encuentran en el tren. Pero parece que la gente es atraída a este tren. Para ser prisioneras del mismo. Y que luego sus almas sean devoradas. Hmm. Tulip decide hacer lo que todo el mundo pensaría. Pues, ¿por qué no solamente baja del tren y escape a pie? Al bajar del tren en el desierto. Ella se encuentra con un grupo de... Tipo perros, cucarachas, voladores. ¿Dementores? ¡Expecto patrón! Digo dementores porque succionan la fuerza vital de las personas. Así que ahora ya sabemos por qué Tulip no puede escapar a pie. Tulip escapa mientras Gladwan tararea esa canción graciosa del saxofón. ¿Qué estás cantando? Sigamos viendo más tensión hasta que el fin Tulip logra escapar de esas criaturas. Y la vemos totalmente decidida de hallar una salida para este tren. Sin dudas este primer episodio nos da una excelente introducción sobre los personajes. Logrando definirnos en unos pocos minutos sobre su manera de ser y sus motivaciones. Pero bueno, este ha sido el primer episodio. La serie totalmente se estrena el 5 de agosto. Que en esa misma semana estrenará un nuevo episodio cada noche. Recuerden estar atentos porque muy pronto hablaremos más sobre esta increíble serie. Que es Infinity Train.